El gobierno levantó el cepo y a partir de hoy cambiaron todas las reglas de juego en materia cambiaria. Los particulares y las empresas podrán comprar desde hoy mismo en bancos o casas de cambio libremente hasta 2 millones de dólares mensuales. El tipo de cambio lo va a fijar el mercado y el banco central intervendrá dentro de una banda que no se conoce para evitar subas o bajas bruscas. El comprador será identificado siempre por cuestiones impositivas o por las normas antilavado. Si paga con débito a una cuenta bancaria o con tarjeta, el precio será el de la pizarra para la venta y si lo hacen efectivo habrá un recargo de 5%. Ya no hay que pedir más autorización a través de la página de la AFIP. Desaparecen el dólar ahorro, el dólar turista y el dólar tarjeta y no habrá más recargos a cuenta del impuesto a las ganancias. Las cuotas en dólares y las tarjetas de crédito se van a pagar al valor del dólar del día del vencimiento según la cotización del Banco de la Nación Argentina. Ya comenzaron a aparecer ofertas de bancos para depositar los dólares a tasas atractivas. Aumentaron los rendimientos en pesos para los ahorristas y también el costo de los préstamos, financiación de tarjetas y descubiertos. Los arbolitos van a seguir operando ya sea para comprar dólares a turistas por la calle y luego descargarlos en los agentes autorizados o para venderles a quienes operan en la economía informal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!